Tego, Tego Pide otra botella Soy yo, soy yo Soy yo, soy yo Pide otra botella Soy yo, soy yo Flow music Pide otra botella Mis manos, los consejos se pagan Pide otra botella Conquite Los consejos se pagan Toma que venga esta hora Pide perdón a tu señor Déjame ver conmigo Solo un rato amigo mío Y quiero me amenazar Será por una cosa u otra Adriana no está en casa Ya no quiere estar conmigo ¿Qué no daría yo por ella? Ahora que todo está perdido Ven busca una botella Y enviálame conmigo Oye que me dejo al olvido En plena primavera Y no dejo una huella Ay a mi novia Pero tú eres yo un putoño Porque tú lloras brother Esa gata no es una top model Si se fue Que se busque a otro que la tienda Que le soporte tu jodienda Fíjelo tranquilo Que se huella como vino Y que haga lo que quiera con su anillo Tú te vas a poner con zanganería A llorar por tontería No sufra por porquería ¿Qué no daría yo por ella? Ahora que todo está perdido Ven busca una botella Y enviálame conmigo Oye que me dejo al olvido En plena primavera Y no dejo una huella Ay a mi novia Y en otra botella Mi pana lo consejo Se paga Y en otra botella Mi pana lo consejo Se paga En enamorado de ti Me ha buscado En enamorado de ti Y tu sonrisa En enamorado de ti Me truqueo y le doy En enamorado de ti Pero tú te loco En enamorado de ti Vengo que a mi novedor En enamorado de ti En el avance En enamorado de ti Y vivo así En enamorado de ti En enamorado de ti Señora Perdone sin ofendo Señora Pero debo confesar